Nunca he conocido una mujer como ella Ojos hermosos parecen dos estrellas La mire bien y era toda una doncella Pero Blas, muchacho Que bella que la tenia, estaba lucía En cosas de celso puedes dar tutoría Llena de energía, loca con la sangria Y entre carititas más de 10 cirugías No había mestría, y me di una letanía Me movía la cabeza con simpatía No sé si era el rumbo o una manía Me dijo que jangueba con la tía En Nueva York le hacían orgía Y allí llegó la monotonía Y hablamos de economía Y el pay tenía una bollería Una armería y era policía Mire, cari, espera, que usted hace hablando con mi hija Usted no se abochona Mira, señor oficial, si yo no estaba haciendo nada Mi hermano, estoy con su hijo atrás A mí no me diga, hermano, que yo no soy hermano suyo Como pendejo, pégase a la pareja Pégase a la pareja Y para arrollar en su bolsillo luces de bengala La tipa no era mala Y en una se repara Y así el baño me señala Le dije enseguida Vamos pa' afuera Pa' que cojas aire en la cara Monten el carro a santa Arranco y enseguida Ella me dice para Me trepo en la acera La vomita afuera Y me dijo Mira, loca, apagate eso que yo soy rockera Ah, tú eres rockera Es que yo no sabía, mami, en verdad Blas, ¿estás listo ahí en la guitarra? Sígueme One, two, three, four Oye, chula, disimula Con la mente te estimula Se ve que en la cama Tú relinchas como una mula Se ve que en la cama Tú puedes con dos A ti te gusta el rock Pero a mí me gusta el reggaeton Le tobo el medicamento O el alimento De chicas en movimiento Y yo no miento Al decir que esto es una moda La ley se acomoda Y en la mano muestra con una soga Y hasta de mi boda Quiero reggaeton En la música, el corillo En la misión En el rumbón En la barra, mucho ron De cerveza, un dron Y DJ Blascon Mucho reggaeton Tom, Tom Mucho regga, regga, reggaeton Tom, Tom Regga, reggaeton, Tom Mucho regga, reggaeton, Tom Diablo, le meto bien cabrón Ja, 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 ja